Para mí es un honor estar aquí en el documental, estrenando el documental aquí en mi ciudad, en mi localidad, y más que con toda esta gente firmando el autógrafo, que para mí es un honor, un orgullo que le reconozcan a uno el trabajo que ha tenido uno durante muchos años. Eso para mí se le pone a uno la piel de gallina. ¿Algún detallito que nos puedas adelantar de la película, del estreno para el 9 a todo el público? No, es un documental que te tiene despierto desde el primer minuto hasta el último minuto. Se va a ver cosas de la vida privada mía no tanto, es más de la vida futbolística de Juan Arango. Algunos detalles de por qué se utiliza el número 18 y varios detalles que mucha gente por ahí no lo sabe. Entonces es un documental interesante y que ojalá que la gente vaya el día a partir del 9 de diciembre en toda la sala del cine nacional. Seguro que sí, vaya, siga firmando autógrafos ahí porque hay mucha gente hoy en la tienda Niva Rival de acá del Centro Comercial Las Américas, compartiendo con Juan y queriendo tomarse la foto con él. Una gran temporada, viviste en Estados Unidos, ¿te esperabas que fuese así? Sí, bueno, me esperaba hacer un buen torneo, me esperaba... Tómese la foto, tranquilo Juan, no hay problema. Una camionera dura un minuto. Dale, dale, tranquilo, tranquilo. Y mientras tanto está compartiendo con sus aficionados, con su gente de Maracay esos minutos. Sí, bueno, es un torneo que me fue bastante bien. Iba con la esperanza o con el objetivo de volver a quedar campeón. Este, se logró, más siendo mejor jugador del torneo, haciendo 16 goles. Entonces fue un torneo redondo que se cumplió un objetivo bastante bueno y bastante importante. Perspectivas para el próximo año. Hay muchas cosas por allí. No, bueno, vamos a ver, porque el mundo del fútbol da muchas vueltas. Un día estás aquí, otro día estás en otro lado. Y vamos a ver qué hay el año que viene. No se sabe si seguiré con el Cosmos o estaré en otro equipo. Finalmente, tu saludo para toda la gente de pasiónporeldeporto.com, que te sigue, que ha seguido tu carrera con la selección. Bueno, un saludo a toda esa gente y, bueno, que a partir del 9 de diciembre no se pierdan el estreno de Arangol en toda la sala de cine nacional y que no se lo pierdan. ¡Gracias!